...ha perdido la vida atropellado por un bus del Corredor Rojo en La Molina. Bienvenido, señor Conteña, cuéntenos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, cuéntenos qué es lo que ha ocurrido. Sí, ha habido un atropello de parte del corredor, a la altura de la escuadra 54 Javier Prado, con destino a San Isidro. El ciclista se encuentra tirado y hasta la hora todavía no llega el ciclista, perdón, no llega la ambulancia. Las autoridades, el SAMU, no ha llegado nadie. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Él iba por ciclovía? ¿Cómo fue eso? No, al parecer la persona ha querido cruzar ahí de Prado, justo hay un instituto de idiomas de la Católica, y como el lugar está cercado por conos, un carril entero para el corredor, por el tráfico no hay ningún semáforo, ha intentado cruzar y el corredor no pudo frenar y lo pasó. Terrible, vemos la imagen, el video que nos has mandado, vemos ahí al corredor rojo y se está a la espera de que puedan atender. Sí, por el tráfico la verdad es bastante complicado, tiene una ambulancia. Ay, Dios bendito. Gracias por esta comunicación, Daniel, por contarnos qué es lo que ha ocurrido. Para quienes nos siguen en radio, la imagen es precisamente del corredor parado, vemos al ciclista a un costado y se está a la espera de poder atender esta emergencia, este desastre. Vámonos hasta otro. No. 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 Gracias por ver el video.